¡Hola, hola! Pues llegó el momento de contarles por qué me hice una prueba de ADN y si también ustedes deberían de hacérsela. Hoy en día tenemos esta facilidad de que por un precio relativo puedes conocer muchísimo de tus orígenes. Yo decidí hacérmela porque para los que vieron mi video de bullying y para los que no lo han visto, véanlo por favor, por ahí les dejo el link para cuando acaben de ver este, siempre he tenido la duda de dónde soy. Mis rasgos, mi piel, es muy característico de otra zona que no es mexicana. Obviamente soy latina, nadie puede negar su origen y estoy muy orgullosa y muy feliz de serlo, pero siempre hay alguien que me dice, no pareces mexicana, pareces asiática, lo cual nos lleva al otro lado del mundo. Hay una teoría que dice que los asiáticos fueron los primeros pobladores de este continente, por lo cual yo siempre encontré una respuesta por ahí. Cuando estaba en casa de mi novio me contó que sus papás se habían hecho la prueba, me la mostraron y dije, ay, bueno, mira, la verdad es que puede ser un regalo de mí para mí, para ya de una vez descifrar toda esta incertidumbre, porque había leyendas de mi familia, que si una persona había migrado de Filipinas. Cuando te haces una prueba de ADN descubres tu etnia, es decir, a qué grupo racial perteneces. Normalmente no solo perteneces a un grupo, de hecho solo creo que los indígenas, los aborígenes, los nativos, casi 90%, pero hasta la mayoría de ellos no pertenecen a un solo grupo, tienen 1% de algún otro lado. Porque recuerden, cuando poblamos este planeta tan hermoso, hubo mezclas variadas de genes, por lo tanto del origen de la gente. Aparte de descubrir tu mezcla étnica, también puedes mejorar tu salud, porque depende mucho de lo que tienen estos genes para cómo afectan en tu sistema nervioso, en tu sistema digestivo. Mucha gente que tiene algún origen de Escandinavia, pues reacciona mejor a los omegas, a comer pescado, y a lo mejor esa persona dice, ay, no, a mí me choca el pescado. Bueno, pues tendrás que cambiar tu dieta. Mediante este test, también puedes encontrar parientes lejanos. A mí me salieron algunas coincidencias, que son gente que tiene genes muy parecidos a los tuyos, y que a veces no está en tu país. Esto es porque estas compañías que se dedican a hacer muestras de ADN, pues empiezan a conformar grupos, bases de datos, y empiezan a decir, aquí está la gente que tiene orígenes centroamericanos, con africanos, y un 5% de árabe, y van agrupando, y conforme a eso a ti te ponen en un grupo. Y dentro de ese grupo, hay personas que tienen mucha similaridad con tus genes. Lo que les decía es que es muy común que no solo pertenezcas a un grupo étnico. No eres 100% americano, no eres 100% europeo, o 100% árabe. Lo más normal es que tengas de 3 a 5 grupos. Hay gente que llega a tener 8 o 9. Obviamente, pues, todo depende de qué tanto tus antepasados hayan sido nómadas, hayan sido sedentarios, si realmente tú hasta dónde sabes, pues tus abuelos pertenecieron a una misma región. Estos tests solo cubren hasta 9 generaciones anteriores, o sea que tampoco te va a salir de tu tataratatarataratarabuelo el cavernícola. Otra cosa que puede pasar es que tú y un hermano no tengan la misma carga genética. Cada uno de nosotros tiene 22 pares de cromosomas, pero esos pares no son idénticos. Por lo tanto, los hermanos son muy similares entre sí, pero a menos que sean gemelos idénticos, tienen los mismos genes, el mismo ADN. Sí cambian a veces las facciones o el color de piel o la altura, porque les repito, no todos tenemos el mismo código genético. Con cada generación que pasa, hay una nueva oportunidad de que se transmitan genes al azar, aleatoriamente. No puedo decir esta palabra. Aleatoriamente. Así que mientras nosotros obtenemos el 50% de ADN de nuestros padres, 50% de nuestra madre y 50% de nuestro padre, los segmentos con los que terminamos son totalmente aleatorios. Volvamos a mis resultados genéticos. La prueba llegó muy rápido. Yo no estaba en México cuando la pedí y por eso aproveché pedirla, porque he escuchado que llegar a México demora al menos tres semanas. Esto es por cuestión de aduana. La prueba consistió en pasarme un cotonete dentro de estos cachetitos de perro pachón que Dios me dio. De ahí los guardé en un botecito que me mandaron y los envié. Al principio estaba muy nerviosa porque yo dije, los van a perder y es mi ADN, nunca voy a saber de dónde soy. Llegaron con mucho menos tiempo del que me lo esperaba. Me habían dicho que en cuatro semanas y llegaron en tres semanas. Yo me lo hice en MyHeritage. Después la misma plataforma me estuvo diciendo las etapas. Ya llegó a nuestro laboratorio, estamos buscando coincidencias, estamos examinando tu ADN, te estamos catalogando en un grupo genético. También tardó menos tiempo. Me habían dicho que eran cuatro semanas a partir de que llegaba al laboratorio y mis resultados me los entregaron en una semana y media a partir de que lo recibieron en su laboratorio en Houston. Y como los analizaron muy rápido, el día que menos me lo esperaba, me llegaron los resultados. Abro mis ojos y ahí estaba el título de un correo. Adriana, hemos descifrado tu ADN. En algún momento sí me puse nerviosa, pero también dije, ay, X. O sea, obviamente va a salir toda tu carga mexicanota, maya azteca, mexa power, orgullosamente. Y también va a tener que salir algo de Asia. Voy abriendo los resultados y sí, como lo esperaba. 78% soy centroamericana. Esto es de Colombia, Venezuela, hacia arriba. Esta etnia incluye la mezcla de todos los que poblaron esta zona, es decir, españoles, mayas, aztecas y hasta africanos. Hay gente que dice, bueno, es que a mí me salió que soy de América del Sur, pero tengo el 10% de Iberia o el 20% de Iberia. Esto quiere decir que tu carga genética es más española que la carga que hay en Latinoamérica. Aunque obviamente sí soy algo porque mi apellido es Ayala, que es de una región de España. Pero mi carga genética es muy baja, porque soy un 19% irlandesa, escocesa y galesa. Por eso traigo hoy mi vestidito como estilo escocés. Ah, no, verdad, son otros colores, pero por ahí. De verdad, no me lo hubiera imaginado nunca, nunca. Y ya la cerecita en el pastel fue el 3% de italiana. A mí ya me habían dicho varias veces cuando he viajado por Europa que, pues, ¿de dónde eres? Pues, italiana. Pero esto de irlandesa fue muy sorprendente para mí. Aunque ahora buscando más respuestas a este resultado genético, puede ser porque mi abuela es de Chihuahua. Y en Chihuahua hubo una guerra que se llamó la Batalla de San Patricio. Sí, fueron esos irlandeses que llegaron a México para ayudarnos en la batalla contra nuestros amigos gringos. Aunque aún no tengo mucha información. Ya les contaré más sobre esto. Una prima ya se hizo también su examen de ADN. Y vamos a ver si es por esa parte, porque también podría ser por la paterna. Estaba también un poco decepcionada de no tener nada de carga asiática. Ni un 0.00001%, porque yo me identificaba totalmente con esta etnia. Inclusive muchas cosas de mi maquillaje, de los colores que uso en mi ropa, pues, los hago en base a lo que les queda a las asiáticas. Sin embargo, como les digo, hay una teoría de que los asiáticos también poblaron esta parte de América. Así que no pierdo la esperanza que en mi carga genética de Centroamericana haya por ahí un gen samurai. Como lo mencioné, hice este test en MyHeritage. Porque en este sitio, desde hace 5 años, yo había empezado a hacer un árbol genealógico. Hay otro sitio que me parece que es 23andMe. Y creo que te incluye los resultados de salud por un extra de precio. Aunque creo que sí es significativo. Es por la mitad más de lo que te cuesta la prueba. Y yo lo que hice fue bajar una app que te lee la información que te mandaron en tu examen de ADN y la transforma en tus datos de salud. Me salieron algunos resultados. Unos son muy buenos y otros no tan buenos. Por eso estoy investigando más sobre esta app. Hasta no estar más segura de que funciona, les hablaré en un video de eso aparte. Pero quiero estar bien segura que sí cuadra y que no es una app ficticia. Ah, y antes de que se me olvide, de mis parientes lejanos, esos con los que tengo coincidencias de ADN, me salieron 33 en México. O sea que conozco casi a toda mi familia en México. Y me salieron 500 en Estados Unidos. Pues debo de tener muchos primos, tías, tíos por allá. Eso es todo. Espero que esto les ayude a decidirse si quieren hacerse una prueba de ADN o no. Cuéntenme si ya se la hicieron, si se esperaban los resultados o si quieren más información específica. Ahí en los comentarios les contesto. Que tengan un día muy lindo.